Hola, soy Carolina Donoso del área de vinculación con la comunidad de la Dirección General de Investigación y Vinculación. Ahora quiero contarles sobre dos aspectos imprescindibles en los proyectos de vinculación, la comunicación de los resultados y la devolución de los conocimientos. La comunicación de los resultados se refiere a la producción de formas de divulgación, publicaciones, impresas y digitales, podcasts, infografías y tantas otras más. La divulgación del conocimiento se refiere a comunicar con los beneficiarios los conocimientos generados de cambios y mejoras junto con ellos. Es reconocer que ellos son parte de la creación de ese conocimiento y por tanto deben conocerlo a detalle. Por ejemplo, a través de talleres y webinars, expresiones artísticas y reuniones plenarias. Estos productos deben ser generados con la participación activa de los estudiantes en el diseño, recolección y presentación de los resultados. Para más información sobre la convocatoria UDLA hacia un futuro sostenible, miren el enlace en la información del video. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre la convocatoria, además sobre la sesión informativa que tendremos para ustedes.